Las nuevas ideas, las de Malinowski, las ideas que ya comienzan a anidar en el pensamiento universal de la teoría de la relatividad le dan en el tiempo a ella de la torre la posibilidad de interpretar el fenómeno con mayor amplitud de carácter científico y elabora justamente la tesis del espacio-tiempo histórico latinoamericano que en su aspecto germinal todavía está en el pensamiento de los intelectuales jóvenes que se reúnen en Trujillo bajo el nombre del Grupo Norte liderados por Antenor Orrego, el descubridor prácticamente... Está Alcides Espelucín también en este grupo. Alcides Espelucín, que es justamente cuñado de Antenor Orrego y Maña y todos los intelectuales del Grupo Norte de Trujillo están prácticamente elaborando una interpretación de carácter cultural y mestiza de Indoamérica que se concreta en las ideas de ella de la torre pero que toma en cierta medida la filosofía y la interpretación de Antenor Orrego que es el primero que habla de pueblo continente y que creo yo modestamente que en este momento de confrontación universal y de la globalización deberíamos estar tratando de interpretar el significado del pueblo continente para América Latina incluyendo inclusive a los Estados Unidos y a Canadá y poder hablar de pueblos continentes como una nueva fisonomía de carácter cultural que en mi concepto es el fenómeno que dinamiza las posibilidades del pensamiento de ella que no obstante tener más de 80 años sigue vigente en su interpretación estrictamente filosófica y científica Percy, ¿cómo debemos recordar allá de la torre sobre todo los jóvenes que no tuvimos la posibilidad de conocerlo? ¿Como un líder político o como un luchador social? Como las dos cosas particularmente como un filósofo de la historia que se anticipó a interpretar el fenómeno en su verdadera dimensión yo tuve la oportunidad de estar en Sevilla en el 88 conversando sobre el quinto centenario del descubrimiento de América y se hablaba allí prácticamente del medio milenio de Cristóbal Colón y les planteé a los latinoamericanos que fueron representando a sus países la necesidad de hacer una sola exposición un solo ambiente expositivo de Latinoamérica para poner allí el proceso realizado a lo largo de 500 años vale decir, no es poco tiempo medio milenio en un proceso de carácter cultural nos ha arrastrado a la confrontación de poder interpretar a América Latina ya como una participación de carácter universal tenemos premios Nobel, por ejemplo, Asturias, Neruda qué sé yo, todos los intelectuales contemporáneos hay una novela latinoamericana hay un cine latinoamericano una pintura latinoamericana esto quiere decir que respondemos a las posibilidades de un pueblo continente y aquí lo debemos entender todos los latinoamericanos como un fenómeno y un proceso de mestizaje pero que se enraiza en los conceptos nuevos de una interpretación distinta y madurada a lo largo de un gran proceso de mestizaje de carácter cultural y político dentro de la cultura y la política justamente está la ideología y esta ideología es la que manejamos nosotros los artistas y ustedes como jóvenes tienen que revisar los conceptos y hacer una introspección del pensamiento de Haya de la Torre que cobra cada vez vigencia superior por eso es que se mantiene no solamente el partido sino la ideología se mantiene y yo tuve la oportunidad de escuchar a algunos intelectuales extranjeros en este caso algunos argentinos hablar de reforma universitaria por ejemplo en un foro que hubo aquí en Lima el año pasado escuchar a otros latinoamericanos hablar de los otros temas que contempla el partido y veo que hay inquietud me parece más fuera del Perú que en el Perú mismo sobre analizar y revisar el fundamento del APRA muchas gracias muchas gracias Perci Murillo por esta comunicación telefónica bien ¿esto salió al aire? sí, sí ¿esto ha salido al aire en este momento? sí, en este momento aquí para la República Argentina y luego le vamos a hacer llegar la grabación bueno muchas gracias compañero muy gentil de igual manera muy bien y buen año este dos mil días y morir